Off the record Y estaba ahí que parecía que sí, que iba a intervenir Pero al final el entumecimiento de cuatro años sin debates Dejaba su intervención en un desperezo Y se volvía a deshinchar Pero lo peor fue cuando Pedro Sánchez ni siquiera fue capaz de recordar su nombre Y ahí Y parecía preguntarse Tal vez por eso se olvidó de decirle al candidato socialista que pusiese su móvil en silencio Como es notable el que hablen algunos de deuda pública Porque entre otras cosas hemos tenido que pagar el fondo de pago a proveedores Porque si no, ¿qué demonios hacía Pedro Sánchez? Y sobre todo, ¿en quién demonios pensaba el candidato del PP? La afirmación, Ruiz, Ruín Pero hay que admitir que Rajoy tenía argumentos incontestables La reforma laboral es una magnífica reforma para las mujeres, para los hombres y para todos Y en medio del fragor dialéctico No hace grandes afirmaciones una detrás de otra ni las demuestra Ni da una fuente, ni da un dato, ni hace un apunte La carta de una vecina Sí, es una carta de una vecina y estos son los datos Pobre vecina, qué cara estaría poniendo en su casa La pena es que al final el debate se puso un poco bronco Tanto que parecía un reportaje de callejero Cuando tú has venido, yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto otra vez He estado en tres centros de menores, ¿me entiendan? A mí tú me... Me asudas ¿Te ríes? Off the record Pobre Vice Pobre Pobre